Hola, muy buenas a todos, soy Naruedio y hoy estoy con mi inestimable compañero, el señor D, muchísimas gracias por venir. Pues aquí estamos una vez más, esta vez no he podido estar para ir a ver en directo SummerSlam, pero bueno, las cosas como van. Pero aquí estamos para las predicciones, tanto de SummerSlam como de TakeOver Rookie. Así es, hoy toca uno de los grandes cuatro de los WWE, que son Brasilmania, SummerSlam, que se conoce como la fiesta del verano. Ahí está. Survival Series, que son una división más o menos de acción de galaxias, con combates eliminatorios de 4 a 7, o los que surjan. Cinco generalmente, si más no bueno. Generalmente son cinco, pero hay cambios. Y luego está la Royal Rumble, que inicia el camino ahora que es en media. Ahí estamos, así que este es el segundo o tercer evento, nos suelen ver muchísimas las cifras, entre SummerSlam y Royal Rumble. Sí, al fin y al cabo, no siempre es la misma cantidad de eventos cada año, así que bueno, vamos un poquito por ahí. Y bueno, respecto a SummerSlam como tal, siempre tendrá su presión, no sé si este será más largo, tipo WrestleMania. Tenemos aquí 11 combates buqueados, así que será lo habitual. A lo mejor habrá dos combates para el presión que podréis ver en YouTube. Seguramente. Así que lo habitual, vamos a decirlo de siempre, esto es la WWE, esto van a ser dos pay-per-views. El primero va a ser NXT Cover, si no me equivoco, y será el sábado 19 de agosto. Esto empezará para lo que debería ser las 2 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada, solo hay 5 combates. Sí, pero al fin y al cabo son 5, pero intensos. Son muy intensos, NXT suele tener muchísimo material para los que somos un mega-fans en el régimen y usamos más de técnica en el combate. ¿No lo crees? Sí. Sí, sí, sí. Y además, los combates que hay aquí son buenos. Esto solo se puede ver en la WWE Tour, ya lo haremos después, ¿vale? Luego, el domingo, la noche del domingo al lunes, de 11 de la mañana a 5 o 6 de la madrugada. Llego, de 11 de la noche a 5 o 6 de la madrugada. Sí, porque si no, se nos mueren ahí. Sí. Pues van a ser, pueden ser hasta 7 horas de wrestling, contando con el pre-show. El pre-show estará gratis en YouTube. Con lo cual, a los horas antes, mirad, es el canal de WWE Internacional en YouTube. Y podéis ver un par de horas de wrestling gratis, que habrá muchísima recapitulación de las historias y un par de combates. No se sabe a día de hoy cuáles serán todos los combates de pre-show. Estamos grabando esto con un poco de atracción por motivos de horario, ¿vale? Sí, pero aún así, si lo queréis ver todo, siempre podéis pillar la Network, que tiene un mes de prueba gratis y os veis todo el fin de semana. Exactamente. Y además, si os pilláis el mes de prueba, ya enlazáis para veros a final de mes el May Young Classic, que tiene pintaza. El May Young Classic tiene una pintaza. En la actual, WWE Network, primer mes que nos dispara a las nuevas cuentas. Aparte de ahí, son 12 euros al mes contando con impuestos. Y os traéis todos los primeros juegos prácticamente a vuestra casa. Es muy buen precio. También tendréis contenido original con el May Young Classic. También recordamos el Crucible Classic, que también está muy, muy bien. y todo tipo de contenido original, como The Dragon Ball, The Dragon Ball for 3. Sí, bueno. Muchos especiales. En general, documentales y realísticos. Son bastante interesantes si te gusta mucho el wrestling. Tienes algo más de contenido aparte de los que he tenido semanales. Sí, la verdad es que sí. Así que, recordad, el XT cover de 2 a 4, más o menos, de 2 a 4 y medio o así. De 1 a 1 contando el pre-show, ¿no? Hacían media hora de pre-show en la NXT. Hacían media hora de pre-show. Pero sí, desde la una y media, en WWW Network, el día siguiente, desde las 11 de la noche a 7 de la madrugada, en combinación con YouTube y WWW Fijo, os recomendamos muchísimo pillar la Network. Y vamos a ver qué tal se nos va primero NXT Takeover Blocking 3 edición. Ya hacen más ediciones que Valve. Ahí está, el chiste de Valve, ya podéis pegarlo. Sí, esperamos a la salida. Empezamos en este caso con Johnny Gargano vs Andrade 100 almas. En este caso, acompañado por Zleina Vega. Porque es una mala idea que la han puesto y que no me termina de agradar, la verdad. Pero Andrade almas es muy, muy bueno. Sin embargo, yo hubiese puesto Johnny Gargano vs. Thomas o Champa. Es que lo molesta, es que lo molesta, es que lo grita. Johnny Contrano. No voy, Champa no se había lesionado o algo. No estoy al corriente. Es que me suena. Poco después del feudo y tal que empezaron, creo que se lesionó o algo. No estoy seguro. Lo tengo muy desenganchado la NXT por temas de horario. Sí, ahora sí, es un combate, si quieren hacer... Fica interesante, entonces hay que decirlo. Sí, Johnny Gargano es un sobre pegatérico y Andrade almas es excepcionalmente bueno. O sea, se le da un poco de cancha, así que será un muy buen combate. Por lo demás, nada más que gane el mejor. Eso está. A todos nos cuesta un bancho ni de wrestling, pero bueno, veamos qué pasa. A ver lo que surge. Que si mal no voy, Andrade está yendo de heel, ¿puede ser? Sí, está yendo bastante de heel, con lo cual tiene sentido que luche contra Gargano. Sí, sí. Eso, empezó como facey, pero luego al final terminó cambiando ahí. Sí, ahora le ponen un manager heel, que le intenta activar por los manos de roperos, cosillas. Aún no hemos podido ver el NXT del miércoles, con lo cual igual hay algo descuadrado, pero por lo general no va a haber muchos cambios. No, no creo que haya gran cambio. Igual pueden añadir algún combate, que no podemos hablar aquí, pero no tendría que ser muy malo. Por lo demás, nada, sigamos. En este caso con Aleister Black, que pese a que entre muchas comidas tampoco es alguien que haga mucha intención. Es alguien muy interesante. Es alguien que pega para matar. Es muy bueno, es un personaje en su estilo de lucha. Y Hidei Tami que, bueno, vamos a ver, salió hace mucho tiempo y es que no le ha ido nada bien. Sí, es el niño de cristal, por desgracia. Se ha lesionado a los demás. Tiene talento, pero se ha lesionado más veces que el rojo. Sí, es decir, tiene que estar año y medio por una lesión. Así que yo respeto mucho Tami, pero o le hacen algo cagando leches o el personaje ya está perdido. Sí, porque al fin y al cabo su boom fue hace dos años. Fue hace algo más de dos años. Ese es el problema. Que nunca ha tenido, siempre que han intentado darle ese push, se nos ha ido. Y si no es una cosa o la otra. Y también, a ver qué tal el combate. Aquí puede ser un combate interesante y gane quien gane y pierda quien pierda, pues pueden quedar muy arriba. Sí, exactamente. Está hecho para que los dos queden bien. Son los dos bastante healy, así que puede salir bastante bien. No sé si se lo montan bien. Simplemente a que Mr. Bright sea un juego de bastantes directos, que es su especialidad. Y si consiguen hacer que su concentrismo que tiene higiene y tanto, le fue una mala pasada, estaba bien. Sí, igualmente yo creo que el público de Brooklyn también puede ayudar mucho a relanzar el combate. Brooklyn suele ser muy smarty. Siguiente, Authors of Pain contra Sanity por el título de los grupos de parejas. Puede ser bastante bueno. La verdad yo creo que ya es hora de que Authors of Pain queden a un lado. Sí. Creo que ya es momento. Ya empezamos a dar el rizo porque ganaron el título y no han destacado en nada. No han destacado tanto como otros, pero no lo han hecho mal, mal. A ver, son dos monstruos. Difícil para hacerlo mal. Solo tienen que correr y empujar gente y gritar mucho. Sí, lo hacen muy bien. Las cosas como son. Sí, a ver. Pero yo personalmente les subiría... Contra chavalitos que dices tú, pues los doblan, normal. Yo personalmente les subiría ya el rostro principal porque no tengo mucho más que decir. O eso, un repackaging que no sería la mejor opción. Después de un push no tiene mucho sentido. No, yo después de esa versión les metería en la escena por parejas. Y el SmackDown, que es quien más necesita un Monster Heal y ya está. ¿Lo crees? Sí. Yo creo que porque al fin y al cabo el panorama en role de equipos lo veo bastante bien. Y ahora teniendo en cuenta que han rejuntado otra vez a Rollins y a Umbrow. Sí, vamos a decirlo, pero bueno. ¿Spoilers? Sí. Yo creo que en este caso si pasan para SmackDown puede haber chicha. Puede haber mucha chicha. Pero tampoco veo que les hagan un push directo de ganar el título enseguida como han hecho en la NXT. Que le den vidilla. Porque si no ahí ya puede pinchar enseguida. Aparte de eso, a otros players de Powerhouse, lo que serán en Warf y Kian Dio son bastante técnicos. Así que vamos a ver cuando hacer estilos. Sí, además todos queremos que Daymo gare. Sí. ¿No está Daymo? ¿O está Daymo? ¿Y a Daymo? Ah, es cierto, es Daymo. Claro. Yo desconozco los mismos hombres de los cintos y me pierdo. Sí, bueno, cosas que pasan. Se me pasa, yo hubiese dejado el nombre de Daymo. Sí, o sea, si es que cuando entró por primera vez en una grada de la NXT, cantaron su nombre como tal, o sea. Bueno. Lo me doblé en sus colas, que no me quedo, pero yo me estoy dejando el nombre. Sí, el de combate febrero, que esto es tan precioso. Asuka contra Ember Moon. ¿Ya tuvieron un genial combate hace tiempo? Sí. Esto ya podemos decir que es una revancha. Bueno. Se pueden enfrentar y a ver qué tal. Porque Ember Moon se muere de forma muy maravillosa y Asuka necesita perder el título. Para que el amor o cuantos es el rostro principal. No me extrañaría que si, por algún caso, Asuka perdiese el título el sábado, metiese el hocico el domingo en algún lado. Pues no sería raro y estaría hasta muy bien pensado la forma en la de meterla. Es decir, un estreno en SummerSlam no compromete demasiado, pero te da suficiente validez. Porque es que ahora mismo, ¿qué enfrentamientos había? En SmackDown estaban Naomi contra Natalya y luego... Ahora sabéis que otras esas avances. La metí en SmackDown. Pues no te diría yo que no. Porque en SmackDown es donde hace falta un pelín más de chicha, creo yo. Que no está mal, pero en general las mujeres con más potencial están en Raw. Sí, y al fin y al cabo, la marca que ahora mismo está un pelín desinflada de talento en este caso es SmackDown. Sí, pues se le falta talento. Título mundial y título por parejas, los fuertes están en Raw. Así que vamos a llevar algo fuerte a SmackDown. Yo creo que sea un buen punto este. ¿Que todos queremos que Asuka gane? Sí. Todos queremos que Asuka gane, pero ya es el momento de que del paso. Sí, que lleva 500 días como campeonato de perder un combate uno contra uno. ¿Qué es eso? Ha superado hasta el récord de... ¡Grrr! 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 No, no, que me parece bien. Es un campeonato que se me merece porque el lucho de una forma que es que se agradece que luche así. Sí, o sea... Vale que tampoco... A ver, si ya tienes los combates bastante destacados, pero... Al igual que le pasó a Nakamura, ha dependido mucho de... su spot y poco más. Sí. Y también ese par de combates que le han podido costar, pero... Sí. Necesita... No. No, pero con la parte. Sí, dais ya el siguiente paso. Sí, lo que pasa con los japoneses es que debido al problema que le lleva, necesitan que el lucho sea muy bueno y pueden destacar muchísimo. Es que es algo que estoy viendo. Sí. Que ahora... Bueno, a ver qué pasa con Nakamura el domingo. Pero bueno, eso ya son otros temas. Será buen combate el femenino. Así que... Bobby Roode contra Dream of Makinbar, que puede estar bastante bien. Bobby Roode ha estipado bastante antibajo. Para mi gusto. A mí es que no me ha gustado su run. No me ha gustado para nada. No le he visto destacar en ningún punto. Ganó el título y ya. Ya es lo malo. Es complicado Bobby Roode. Que es bueno, pero... Tiene un personaje de... Buah, buah. Soy aquí el puto amo, pero es que no has hecho nada. Necesita merecer más... Han ganado, pero... Sí. Porque, mira, yo qué sé. Han dicho, venga, gana. Necesitan merecerse más el hecho de ser tan altivo. Sí, o sea, no he hecho nada por merecerlo. No tanto. Si tú eres un personaje altivo, necesitas poder demostrarlo. Claro. Un poco de lógica. Pero así, contra Dream of Makinbar puede ser bastante bien. Sí, yo creo que aquí sí o sí tendría que haber un cambio de título. Yo creo que Dream está en el punto en el que o le ponen un título o se va a ir por la puerta. Pues yo... No le veo perdiendo el tiempo a la WWE. Yo creo que mucho que he estudiado con las Indies que han ido bastante bien en varias producciones. O le dar un título o le consiguen un genial, un genial a una serie genial. O se irá pronto y recibirá el contrato pronto. Es que es eso. Ahora mismo, Dream of Makinbar está en ese punto en el que o todo o nada. Es que ya me lo veo. Y ahora sí, creo que el título de la X te lo merecería. Ciertamente. Además, yo creo que sería algo bastante interesante. Porque puede ser que Dream ya semanas atrás tuvo algún rollete con Sanity en plan que se pegaron y demás. Contra Eric Jank estaría bien. Sí. Yo ahí creo que luego podríamos retomar ese pseudo porque aparte son... Tienen dinámica entre ellos. Muchísimo, tienen química. Así que, creo que esto me gustó en Brooklyn y en NXT tu cover. Así que... Creo que está bastante bien en la cara para el sábado. Sí, a ver. Al fin y al cabo, en NXT, en los eventos de pago nunca ha fallado. Casi nunca falla. Pero ha puesto el listón demasiado alto para, en este caso, el roster principal y... A ver, te digo una cosa. Chicago no estuvo tan bien. A ver. A ver, generalmente lo suelen hacer bien. A lo mejor no fue el más destacable, pero generalmente suelen dejarle el listón alto a... A los hombres. Bueno. Sí. Pero ahora sí, creo que este... Hay muy buena quien entre los luchadores. Es lo que se puede ver. Así que, por lo general, yo creo que va a ir bien. Yo también, la verdad. Y bueno, dicho eso, yo creo que ya es momento de pasar al gran evento. Exactamente. Sabes, recordad. De 11 de la noche a 10 de la madrugada. Va a ser mucho presidente directo. Peña del Redboard. Peña del pre-show en YouTube, que todavía es destacable gratis. Así que, vamos a ver, porque son 12 combates. No sabemos cuáles van a ir al pre-show. Nosotros no los esperamos. Pero ya algo es lo que sucede. Hay demasiadas cosas que pueden ir al pre-show. Es lo malo. Son demasiadas cosas que pueden ir al pre-show. Desde los combates que simplemente se enfrentan porque sí. Que hay cuatro single matches así de pega. Que igualmente, Finn Balor y Bray Wyatt se siguen enfrentando después de Rogue. Sí, se siguen enfrentando. Vale, vale. Es que es eso. Y ahora sí os digo, no está el Intercontinental. Es decir, no sé qué cojones lo hacéis al Intercontinental. ¿What? Que no se compite con el Intercontinental. Hostia, tú. ¿Por qué? Es decir, es que el escuadro defendiendo todos los títulos no cuesta tanto. Digo yo. Es que, yo qué sé, me quitas ahí el Big Show, Big Cash y me metes a Mith contra... Cualquiera. Cualquiera. Y lo agradecemos y los queremos. Es lo único que me quede de la cara. Bueno, y el Big Show, Mith. Mith pelea muy bien, aunque la gente no lo vea. Lo dice, pelea bien, pelea de forma coherente con su estilo. Está. Es bueno, es muy bueno. Y a veces tiene un siglo de higiene de combate que ya quisieran otros. Sí, la verdad. Ese combate a 4 que hubo fue buenísimo. Así que vamos a centrarnos. Vamos a empezar desde el... Igualmente, voy a hacer un inciso. Casi que prefiero que no hayan metido un combate de Mith por el título ahora mismo. Porque quien le está tomando la juela es alguien que no lo merece. Sigamos con el vídeo. Bueno, César, hoy seamos campeones por parejas contra Dina, hombres y terroristas. Y las han reunido en mismos nombres. Pues ahora que os habéis oído, sabéis amiguitos, vamos a entrar por el título. Claro que sí. También hay que decir que el build-up para que se hayan vuelto a reunir ha estado muy bien montado. Muy bien montado. Es decir, no es nada fácil, pero no ha funcionado. Es decir, se ven las diferencias de los personajes, se ve que Dina, hombres y está como la chota. Y César es bastante egocéntrico. Así que bien. Yo a César lo he visto más como con miedo de dar el paso. No sé tú cómo lo has visto, pero la build-up que han hecho ha sido muy buena. A mí también me ha parecido muy buen build-up. Me ha gustado muchísimo. Así se hace bien. ¿Qué pasa? El hecho de que se reunan en lunes para luchar por el título el domingo, dejando a otros que pudieran merecer el combate, no lo sé. Que son buenos. ¿Ahora qué hubiese hecho que Tagtin hubiese hecho que se enfrentaran por el título en SummerSlam? Yo hubiese hecho que Luke Galos hubiese tenido algún tipo de retina con el resto del roster. O con Shemos y César, porque creo que lo merecerían más. Personalmente. Aún así, no me parece una mala edición. A nivel de Brescia y a nivel general. Tened en cuenta también que durante varias semanas, César y Shemos le han estado dando a Ambrose y Rollins. Así que al fin y al cabo entre una cosa y la otra. Han llegado la una a la otra. Bla, bla, bla. Pero así... Ganando los unos a los otros. Lo siento. Así no está de todo mal. Así que puede ser muy buen combate. Sí, es más. Yo creo que al fin y al cabo siempre un combate por pareja. Si los eventos grandes suele caer en el pre-show. Y este huele a... No sé si yo, si meter a Seth Rollins y Dinambros en los más populares ahora mismo, el pre-show sea lo más inteligente. ¿Y por qué no? ¿Más gente podrá verlo? Yo metería el de Big Show contra Cass en el pre-show. Yo se lo metía en el break para ir al baño, pero bueno. No te lo veas. Tío, una cosa es pre-show y otra cosa es pre-show. Vale, vale. Igual ese debería ser el peace break. Igual. Pero vamos, César y Dinambros y Rollins puede ser muy bueno. Son muy luchadores. Y en Ambrose... Teniendo en cuenta lo de que le han roto la mano a Big Show, no me extrañaría que ese combate ni suceda. A saber. A saber. Siguiente combate, John Cena contra Baron Corbin. Aquí tenemos que hacer un spoiler del SmackDown. Así que... Resulta que Baron... Que John Cena se enfrenta a Tinderman Hand porque patata. Sí. Sí, es el gojón, tiene que pasar cosas. Y Baron Corbin va y hace cashing de su... Bueno, tiene hasta ahí... Bueno, no está mal. Pero, ¿qué pasa? Pierde por una... Porque se despista con John Cena y Jinder le hace un roll up pin rápido. Es en plan... ¿Qué cojones habéis encontrado en Corbin? ¿Lo habéis destrozado? Sí, lo han hundido. Si hubiese algo... Podéis simplemente no cojearlo y ya está. O hay algo detrás de bastidores que importa muchísimo o no lo entiendo. Es que, a ver... Yo creo que a lo mejor era también por el miedo... De... Es que si no hacen cualquier cosa, lo más lógico hubiese sido que lo hubiese canjeado en SummerSlam. Y lo que no puedes hacer es, después de haber tenido a Mahal, tener a Corbin. Yo hubiese apostado por dejar a Baron Corbin uno o dos pepios y más. Hasta solo en SummerSeries, fíjate tú. No sé, no sé qué decirte. Que Baron Corbin tenía el maletín para amostrarse. Pero es que, no sé por qué lo han puesto bastante mal. Y en el combate contra Yosina, pues, va a ser bastante competente. Yosina saca lo mejor de cualquier otro rival. Sí, a ver, eso no lo niego. Pero también estaba el tema de que decía, o lo canjeaba en SummerSlam o no lo hubiese tenido otra oportunidad. Más que nada porque contra Nakamura ya peleó y tampoco tiene muy buena sintonía. No, la verdad es que no. Yo hubiese sido, ahora mismo, yo creo que ha sido más como una media de emergencia por el, tenemos que cambiar los aires del Rooster. Porque ahora mismo está, con perdón, muy en la mierda. Sí, la verdad es que el pastor está muy en la cuerda floja. Yo sé que tiene mayor potencial, pero es que las historias no son las. No sabes, César, no sabes que me llaman gente. Bueno, sí, yo hubiese, si hubiese tenido que quitar el maletín, yo hubiese hecho que perdiese contra otro. Pero, personalmente. Ya, bueno, pero imagino que aquí ya desenvolverán un feudo entre John Cena y Baron Corbin. Sí, tiene la pinta. Bueno, al menos aquí tienen un motivo para enfrentarse. Es un algo, pero a cambio de qué, a cambio de demasiado. Sí, bueno, a ver cómo evoluciona. Porque muy caro le ha salido el feudo a Baron. Muy caro. El siguiente es un combate que ya lleva mucho tiempo esperando. Por fin, vale, contra Bray Wyatt. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué tal? Porque al menos el que tuvieron en Ron me aburrió. No sé, me... Pero porque tienen que preparar el spot de la sangre. No sé, a ver qué tal. A ver, si consiguen que Bray Wyatt se suelte un poco, es muy bueno. Si consiguen hacer tanto el demonio y el valor con la locura de Bray Wyatt, haga algún plan narrativo, puede salir muy bien. Mientras uno sea tan narrativo como con Orton, me conforme. Es que, a ver, lo de las predicciones hubiese molado si hubiese ganado. A mí te lo hubiese molado si hubiese ganado. ¡Era treguido! Bueno, bueno. Bueno, a ver si puede ser muy duro. Podemos ser un estúpido velo. Siguiente combate. End Big Show contra Big Cash. Dos Bigs con el favor y suspendido en un jaula de partidones en lo alto del ring. Yo no sé que no vuelve a ir a noser esa jaula. Demasiado caro le se ha tenido que salir como para que la tanque vuelva a reutilizar. A ver, en el de Autospring no lo hizo mal. ¿Qué otro lo utilizaron? Los tesoros es relativamente poco. ¡Ah, sí! ¿Qué es Jericho? Con Jericho. Pero, amigo, que les ha salido cara a la jaula, podrá que volver a utilizarla. Seguro que estaba ahí guardada en el almacén. Fijo. Ya, ya. Seguramente. Aún así, sabemos quién se va a tener que acabar haciendo algo con la jaula. Porque es que siempre pasa. Lo que sí que no me esperaba es que el club ayudara a Cash a romperle la mano. A ver. Comillas, comillas. A ver lo que surge. Pero personalmente yo esto como te lo descartaba. Directamente. Es que no tiene sentido. Lo que hemos dicho antes. El break para ir a hacer peace. Personalmente, si aquí gana Big Show, destroza a Big Cash. Y ya está. Sí. Que tampoco me daría pena. Pero, coño, ya que si lo has invertido en Big Cash, pues no sé. Tienes que cambiar la idea de que los altos no se mueven. Y Big Cash al menos se sabe mover. Bueno. Es que al fin y al cabo él no es que sea tal. Es una persona que sabe moverse. O sea, no le veo ningún problema. El tema es el build up. Sí. Ha sido muy real. Se ha pedido Big Show porque sí. Ahora, el club de romper a mano Big Show no lo he entendido. No sé qué tienen aquí entre manos. No sé. Ya me lo he dicho. Se sale a quien sea porque. No sé. Mándanos un croquis o algo de por qué. Un croquis. En plan, eso de la investigación con ellos y demás. Hazle ellos eso porque estoy lo entiendo. Sí, que hagan un especial de esto, de lo que hace en Brizango, para explicarlo. Los Fais son maravillosos. Sí, sí, sí. Y lo teníamos y salgamos. Son geniales. Qué pena que resté porque. Bueno, no ven dos semanas. Pero, joder. Un especial Fais en Saber Sam. Y ya está. Lo compro. Lo pago. Ya está. Con Saber con mi TV y ya está. Ya. Los Fais son buenos, en serio. Son muy buenos. Sí, sí. Luego. Combate por parejas de SmackDown. New Day contestarán. Vicky y Xavier Woods, que no suelen luchar contra los usos. Pero luchan muy bien. El problema es que suele estar más animando al equipo. Bueno, en verdad. Es que es muy bueno sobre el ring. Muy bueno sobre el ring. Salta muy bien, golpea muy bien y hace bastantes buenas llaves. Y también tiene la psicología de la hostia. Sí. Y el tío sabe dónde ponerse, sabe lo que hay que hacer y sabe llevar al rival. Xavier Woods es brillante. Es muy inteligente y es muy hábil. Hay que aprovechar de más. Sí, tío. Si eso está bueno en YouTube. Que ya es complicado. Sí. Así que va a ser un buen combate. Si se sabe llevar bien los usos cuando tienen un buen rival. Son muy buenos. Ahorita no. Que ahora me gusta el personaje porque es un poquito racista. Sí, hay quien dice un poquito de Zeo Muchito, pero bueno. Van en plan ni gatas. Vale, he dicho lo de ni gatas. Van en plan... Van en plan... Van en plan tandilleros. Y es plan... Tíos, no. No. Podéis hacer otras cosas mejores. No sé. Sí. Bueno, tampoco es que lo hayan hecho nada mejor. Bueno, va a ser un buen combate. Y ojalá... Sí, a ver. Y ojalá ganen un game. Es que, a ver. Pero aquí hace falta un tercer equipo que meta las narices por algún lado para encarrilar el feudo hacia otro lado. Porque están ya muy vistos ambos equipos como campeones. Sí. Quizá a un momento tendría que reposar, quedarse un par de meses en el cajón para descansar un poco de las ideas. Es lo que yo haría. ¿No crees? Por ejemplo, que a ver. Que estaban buscando qué hacer con... Sí, la verdad. Los autores de... Los autores de Spain. Pues mira. Sería una oportunidad. Sí, sería bastante buena. En mitad del barullo. Entran, destrozan y... Uga uga. Aquí estamos. Vamos a ganar. Pues sí, está ya muy bien. Pero sí, va a ser un combate competente. Eso no lo niego. Siguiente combate. Randy Orton contra Rusev. Frurro. ¿Por qué? Rusev. Rusev. Crash que hace crash. Si no veamos otra cabeza de Randy Orton abierta, todo irá bien. Bueno, puede salir bien. Ya está. Mientras no pase lo del año pasado, que no gusta a casi nadie. Será un combate competente. Randy Orton sigue los hendombros. ¿Por qué le gustó aquello? No lo sé, pero fue de un mal gusto. Sí, o sea, sobró bastante. Sobró mucho. Ahora sí, puede ser un combate competente. Randy Orton no se mueve mal. Sigue estando muy estancado en sus viejos movimientos. Y Rusev, pues bueno. Sí que lo intentas. Todos le queremos. Sí. ¿Quién no quiere a Rusev? Es un maestro en todas las organizaciones. Es súper mega simpático. ¿Por qué le hacéis a esta Rusev? Porque le ganó a Vince. Las venganzas. Será un buen combate. Sí, no, o sea, hombres son muy competentes. Y por favor, que sea esto ya el puto inicio de un push en condiciones para Rusev. Que gane Rusev, por favor. Por favor. Por la vida, para que gane. Ya está, no pido demasiado. Sos es machka y ya está. Sos es machka. Siguiente combate que este ya empieza a hacer combates competentes. ¿Qué ha sido eso? Ha quitado Tosagua. No, ha salto aquí contra Ken. Es verdad que me lo salta. No, que te quitamos el A. Ahí estáis contra Ken Owens. Va a ser a buen combate. No sé. Son las indies. Mira si tengo el matchup tan quemado que lo veo hasta omitido de la lista. A ver, luchan muy bien. Hay son buenos y tal, pero que... Unas cuantas. A eso me refiero. Sí, quizá la... Tengo que ser la definitiva. Que corten y ya el que pierda se pase a otro título. El de la WWE. Ya está. Cualquiera de los dos contra el Nakamura es para buena. Ya está. Sí. O incluso diría el Intercontinental. No, es que el Intercontinental va a acabar con... No lo quiero decir. Pero eso. Nada, sigamos. Si ponen en un artista especial, tienen que hacer algo con la historia, pero por huevos. Sí. Es decir, no puedes poner en un artista especial y hay que no haga absolutamente nada. Sería después de estar al dinero. Ya más. Es Shane. Es Shane. Tiene algo con los dos, así que no puede ser imparcial. Es la gracia. Es decir, le soy a los dos. Eso es bueno. Está bien. Puedes sacar algo muy bueno. Sí. O sea... Más parcial que eso, no sé. Por eso, se ha pasado con el combate. Quizá lo hemos visto demasiado. Y cualquier cosa... No puede ser muy mal. Veremos a ver qué tal. Veremos a ver qué tal. O hacen un build-up tremendo o va a ser más de lo mismo. Ya. Siguiente combate. Ahora sí. ¡Ah! ¡Ah! Akira Tosaguas. Joder, la gracia está aquí de hacernos los demás. Venga, hagámoslo. Es que ya lo he hecho antes. Vale. Akira Tosaguas, que es campeón porque, yo qué sé, le ganaron un combate por el título el lunes. El típico combate por el título de los lunes. O sea, claro que sí. ¿Tienes el combate planificado para Big Four? La sorpresa no es que lucha por el título en Raw, sino que se lo gane la Navy. Sí. Porque deben estar haciendo de maravilla. O sea, que tengo entendido que no he visto el 204 live de este o cómo se llama. El 2 o 5 live, 205. Vale, el 205. Sí. Lo mismo es. Lo mismo es. Que tengo entendido que el build-up que ha hecho en este caso Neville, habiendo perdido el título, ha sido muy tremendo, como he entendido. Así que, a ver qué tal se desarrolla aquí el teudo. Sí, es decir, desde lo que cabe, en el cocinio intercontinental, se ve bastante bueno. Se lo han ganado. Quizá ha habido demasiadas pérdidas en el camino, demasiados, nosotros que nos caben bastante deslegados, pero al menos el título ya empieza a se implicar un poquito. Sí, sí, o sea, al fin y al cabo es lo mismo que cuando la gente al principio se ría del Universal, pero... Bueno, ahora está medio creíble. Sí, o sea, ahí está. Sí. Así que, aquí lo ha trazado contra Neville, va a hacer un combate. Sí. Algo de crucero, así en plan bien. Claro, ha sido tuyo. Sí, 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 a ver, yo creo que ambos son muy buenos sobre el ring. Sí, malo será que no hagan un buen combate. O sea... El que ha trazado es lo más seguro es que retengan, tiene sentido. Ya le darán una revancha a Neville porque se lo ganará o algo así. ¿No crees? El tema es que retirar a Neville tan pronto tampoco lo veo. Me refiero tan pronto de, vale, he perdido el título, revancha y fuera. No, yo creo que aquí tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo de historia. Pero el problema es que, aún así, las historias del crucero hoy son muy... No van más allá del título. No hay algo más allá. El tema también es, si ahora mismo quitas a Neville delante del contra del título, ¿a quién metes? Buena pregunta. No, buena pregunta. Es decir, ¿a quién metes? Aquí no puede finalizar el Teodoro Tozawa Neville. No puede. Hasta que entre un tercero, por lo menos, o alguien asomir la nariz. Exactamente. Es decir, lo más seguro es... Si no, se vuelve a ir para abajo esto. Exactamente. Aún así, aquí el Tozawa ha conseguido muchísimos seguidores. Es muy rápido. Sí, eso es lo bueno. Ya aquí, pues, tienen que tirar un poquito de talento británico que tienen por ahí desperdiciado. Exactamente. Pegarles un subidón, enfrentarlos contra esta gente y ver a ver qué pasa. Así es, al Festival Wonder, así que, por lo general, muy bien. No puede ser malo. Vamos, el siguiente combate. Jinder Mahal contra Nakamura. Por favor. Nakamura. Por favor, que gare gare Nakamura. Ya está. Jinder Mahal, vete a la India, que aquí nadie te quiere. Cierto, nadie te quiere. No está vendiendo la India, le está vendiendo Estados Unidos y su historia es bastante racista. Por desgracia. Sí, por desgracia. Mira que hay manera de montarlo. Sí. Mira que hay manera. Pero no, eh. Soy un indio malo, oh, Dios mío. Soy un indio malo porque esto es muy rico, ya está. Se puede hacer mejor. Se puede hacer mucho mejor. Es que mira, la promo que tuvo esta madrugada Nakamura. Vale, tú estarás celebrando la independencia de India. Pues yo venía a celebrar, bueno, a recordar lo de los muertos y no sé qué, a celebrar la paz. Pum, le cayó la boca, se fue y... Simplemente, muy directo, muy clarico. Ya está. No te complicas más, simplemente pones tus puntos, la contraparte y ya está. No tienes que complicarlo más. Es que, además, Nakamura es alguien tan carismático que necesita palabras. O sea, una de sus primeras promos le tiró una pregunta, él sonrió y se fue. Y fue brutal. No necesita más. Pero tiene un canto. Pero natural. Con muy pocos. ¿Qué pasa? El inglés no tiene siglas, ah. Bueno, tiene un inglés de mózgones. Como aquel que dice. A ver, entiende inglés, puede hablarlo, pero no es otro. Pero es suficiente. Ya está. Por favor, poned a la camura de la camura de los dos y os compro camisetas a podrillo. Sí, bueno. Si ponéis algún descuentillo, niño, niño, codazo, codazo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siguiente, vamos a los tenidos. Ares, a veces, a veces a Banks por campeonato de Raul. Va a ser bastante bueno El tema es que tampoco sé Quién quiero que gane Porque Gliss lo está haciendo bien Aunque tampoco ha destacado mucho Y Shasha Pranks ya lo tenemos muy visto Mientras no Cabe siendo otra prank Pues bueno Es un chiste, Shasha Pranks Es porque a veces su bujía es una prank Sí, sí, sí Así que Venció bien a Niña, si se lo mereces Está bien montado después de Lesión de Bailey Creo que Gliss retendrá No sé por qué Gliss retendrá con juego socio ¿Qué te apuestas? Tampoco diré por qué Están muy a la par No sé, yo Yo bastaría para el juego socio Necesitan marcar más el personaje de Alexa Un poquito A ver, Es Gil Tampoco va a ser una santa Ya Bueno Algo solo que tiene que haber Algo habrá Bueno, no sé Puede ser un mundo en combate Sí Y lo voy a pasando al Comain Event ¡Eh, que no es falsa! Falta uno Comain Event No te pases, eh He dicho Co Comain Event, vale No me contrarás Esto va a ser bueno Esto va a ser muy bueno Sí, porque A ver Ambas luchan muy bien Ambas están Ultrien para valoradas Y en este caso Una ha destrozado el título Poniéndole brillantitos Así que Gané la otra Dios, me estoy hablando Pero es que me has dado la razón Sí Lo siento Los brillantitos Los lees en el título Pues No No No, tío Y oiga El brillantito dorado A lo más choní Pues mira Ya casi que remata la jugada Sí Lo siento, tío No, lo siento Entendemos la intención Pero los títulos Personalizados Los justos Por mucho que eso sea Pero era la tira LED De la Mixpress Que mira Cuando solo era la tira LED Dices Mira Al menos pega con el jimnik Y dices Mira Das un poco el paseo Porque solo se ve Cuando están las luces apagadas Pero ella La marajunta esa de dorado Que le puso Mira Ya eso fue un poco denigrante Sí La verdad Respetad un poco el título Si vamos a hacer la división pedina Teníamos las normas tradicionales Respetad el título Que si quieres presenciar el título Haz un cinturón nuevo directamente Mientras estás tú Como han hecho otros campeones Exactamente Si no en otras promociones O donde sea Exactamente Así le pongas brillantitos al cinturón Por mucho que sea LED Y otra tecnología Por mucho que sea eso Por favor Es que Vale Te hacen la gracia En el En la entrada Y terramito Pero es que luego Ver las promociones En las promociones En las primatitas En plan Uff 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 Choca bastante Que además Teniendo en cuenta Que el cinturón Tiene la banda blanca Simplemente con la luz Ultravioleta Ya brillaba de por sí Sí No necesitaba nada Os he hecho Eso He hecho Eso aplicar un poco de neón Así Supra invisible Yo qué sé Lo justo La típica luz de discoteca Sobre blanco Realza el color Y no necesita nada Exactamente Pero en fin Sería curiosidad Hay dos pocas discotecas Fijo Nada Si Va a ser bastante Si les dejan Puede ser uno de los Estimates a la noche Natalia es buenísima En el ring Naomi es Un atleta Como pocas Pero necesitas Centrarse en los movimientos Aparte de eso Puede ser un muy buen combate Merecido Y si gana Natalia Pues mira Ganamos todos Os ganéis El 9 de la paz Sí Y ya en el main event Fatal 4Way Por el campeonato universal De Brock Lesnar Roman Reigns Saboallo Y Brock Lesnar Roman Que se comparta Este entre La cuenta oficial De Twitter Han anunciado Que el lunes El campeón universal Brock Lesnar Estará en vivo En Raw Así que No sé yo si eso ha sido Un poco un spoiler O qué Pero bueno Veremos A ver Con todo el lío Que está teniendo Para salir en la UBC Me resulta raro Que Brock Lesnar Mantenga el título El tema Se supone Que incluso El que le ha retado De la UBC Va a estar El domingo noche Así que Algo va a haber Que no se va a ir De la empresa Algo va a haber No sé Algo va a haber Pero no así Quiero que ganes Que queremos A Braun de campeón O Samoa Joe Mientras no ganes Mientras no ganes Roman Bueno Estamos contentos Si Si Lesnar Mantiene Pues bueno No me voy a quejar Ya por otro lado Por lo que se dice La pelea En la UBC De Lesnar Tira más Para el año Que viene Que para este Así que Dudo que se vaya No sé No sé No sé Yo Se ha visto No sé Pero ahora sí Centriando Su combate Se gana Roman Reigns El público Va a estar Abucheando Y nos va a dar La noche Y nos va a dar La noche Y nos vamos a enfadar Nos dormimos Después de Razor Menia Creo que sí Sí Nos dormimos mal Después de Razor Menia Todo se ha dicho Es como que te llaman En el trabajo Y dicen Oye que se te ha muerto Tu abuelo Y Te atudió La misma reacción Exactamente Por lo menos Vuestra cabeza Amáis mucho A vuestro abuelo Y os llaman En mitad del trabajo Pum Por mucho que os dure Un ascenso en el trabajo Si os da esa parodilla Pues yo le he hecho Como que no importa Es así de cruel Si mantiene problema Pues bueno Pues seguimos adelante Si ganas a mollo Por nuestro abuelo Pues estarnos muy felices Sí Ya está Cualquiera de los dos Os damos Tres posibilidades Para que no lo hagáis mal No estamos diciendo Que es espectacular Tenéis un 75% De probabilidad De acertar Simplemente De no ir a lo bajo Es lo único que os pedimos Ya está No es que no es difícil Simplemente Que cualquiera Opina a Roman Reigns O lo que sé Lo que sí os ocurra Y vamos agregando Pero aún así Atiendo como a otros Personas Dudo mucho Que dejen fácil Que Profesor gane Con un pin rápido Como suele hacer Eso Ahora con Royal Rumble 2015 Que estuvo en medio O 2014 Que contra Seth Rollins Y John Cena Sí De 2014 Triple Threat Fue brutal Pero para que el tío Que no lo haya visto Que lo vea Que lo vea Que lo vea Para lo sacarlo Sí O sea Brutalísimo Es muy disfrutable Como brilla Seth Rollins Como brilla John Cena Y como Brock Lesnar Obviamente Brock Lesnar Estaba en sus dos puntos Y los hace bien Aún así Ya está Fue buen combate Podería combatazo Fue buen batazo Pero aún así Si este main event Simplemente Hace pino a Roman Reigns Ya está O simplemente Que Roman Reigns No se quede el título Solo os pedimos eso Ya está Es sencillito No pedimos mucho No pedimos la cura Contra el cáncer Ya bueno Igualmente El fetiche que tiene El de Main event Y Roman Reigns Me escarupa demasiado Pero esperemos que no Esperemos que no Esperemos Esperemos que no Toquemos madera Toquemos madera Toquemos lo que sea Por favor Con que no Salga Roman Reigns Con el team drone Nos conformamos Ya está A partir de ahí Pues bueno Eso ha sido todo Más o menos en general Sí porque tú Ponte que después De siete horas De wrestling Por muy bueno que sea Si Roman Reigns Sale como campeón Te vas a quedar Con resgambul Tu sensación va a ser Vaya putas siete horas De mierda Aunque hayan sido Generales las seis horas Y me das antes Que lo que sea Sí Ahora sí Vamos a recapitular Y como ves Looking Pinta bastante Permetedor Como os ha dicho A nivel de wrestling A nivel de Es un poquito Son más Aflojetas Más tradicionales Pero bueno Nada mal Y SummerSlam Pinta en general Bastante bien Salvo dos combates Dos o tres combates Los combates que son buenos Pinta muy prometedores Ya no es tanto Simplemente que nos den Resultados que nos importen Ya lo arreglan No necesitan tampoco Que tenga el mayor sentido Del mundo O A ver que se nota Un buen espectáculo Mejor aún Sí Pero si son resultados Que satisfacan A la gente Tienen que marcar un Camino de cara Sobre Borsaries Al fin y al cabo Cuántos eventos Han sido Mucho mejores Después del siguiente row Mmm Sí Y no tan Resultados coherentes Y luego eso Lo ensalzan en El row de El row de El row de En este caso Porque es un Cobran de Superview Puede salir Muy bien Algún estreno De NXT Que pueda salir bien Pues mira Sería genial Mismamente Campeonato por pareja De SmackDown Que aparezcan ahí Outdoor of Pains Me vale Aunque sigan siendo campeones Aunque solo sea por mostrarse Ya está Ah sí Yo Ahora sí Queremos que son Unos Prometen bastante La verdad Seamos realistas Y simplemente Si Se da el caso De que Pasca pierde En TakeOver Brookie Que aparezca En En el Campeonato Por mujeres De mujeres De SmackDown Y diga Oye pues que Yo ahora quiero otro cinturón ¿Por qué he hecho nada de eso? Si ya está Ya está El personaje De Asuka En este caso Su desarrollo ha sido Que se le ha subido a la cabeza Y está muy bien desarrollado Pues oye Que vaya con 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 esa personalidad A decir Oye pues ahora estoy aquí Vamos a A zurrarnos Ya está Así que en general Los Prometen bastante Bastante Más De De Asi Que SummerSlam Ya sabéis En el Que se De Covers Rumplin A partir de las 2 de la madrugada De la noche Del sábado Al domingo O WWW Network SummerSlam Podéis cogerlo Todo desde WWW Network Porque a partir De las 11 de la noche Del domingo Tendréis Dos Primeras Dos horas En Youtube Totalmente Gratis Sin ningún tipo De compromiso Como podéis verlo Habrá Combates Puede que Algunos Con el título Caída O yo que sé Algunos que Se improvisan por ahí Que suele pasar Siempre A ver Cuando ha sido De eventos tan grandes Uno de los títulos Ha terminado cayendo Al Al Preshow Así que No me extrañaría Que se le fuese la cabeza Y montaron un Combate por el título Intercontinental Así de De volado En el Preshow No sería la primera vez Que anuncian un combate A última hora No sería raro Así Las dos primeras horas En Youtube Después De una De una grabada Hasta las Cinco O las seis Un petal Un petal Un petal Unos 12 euros al mes Primera vez gratis Y tenéis también Todo tipo de contenido Adicional Con documentales Realities Entrevistas exclusivas Muy Muy entretenido La verdad Termina rentando Bastante Termina rentando Muchísimo Así que Nada más Para tratar ahora aquí Llevamos ya casi 50 minutos Acos Los datos Son así Así que Dani Muchísimas gracias Bueno Paso esta Una vez más Y vosotros Ya sabéis WD Network Nos vemos En NXT Queerlooking Y también En SummerSlam Muchísimas gracias Un saludo Hasta luego Chau Chau